Los ingredientes para nuestro pastel o pan para pastel 3 leches serán 425 gramos de harina común, harina todo uso, todo propósito 412 gramos de azúcar blanca 1 taza de leche 1 taza de aceite 6 huevos 2 cucharadas de vainilla y 22 gramos de polvo para hornear o royal como ustedes lo conozcan y lo primero que vamos a hacer será poner a batir nuestros huevos junto con el aceite, la leche y el azúcar en nuestra batidora este proceso lo pueden hacer con su batidora de mano o lo pueden hacer también con su batidora grande si tienen una KitchenAid o cualquier otra marca que tengan de batidora grande también lo pueden hacer con una batidora grande es mucho más rápido pero no quiere decir que no se puede hacer con la manual también y yo voy a estar poniendo los 6 huevos aquí, los huevos no importa si están a temperatura ambiente o están fríos los huevos recién salidos del refrigerador es totalmente igual no tiene diferencia a como sale el pan y ya que le puse los huevos y ya que le puse los huevos le voy a agregar la leche recuerden que es una taza de leche 6 huevos y una taza de aceite vegetal yo uso aceite vegetal porque no tiene sabor ni aroma tampoco entonces pues para mí ese es el mejor también le voy a estar agregando aquí el azúcar y yo la voy a llevar a batir por unos 15 minutos quiero que esto esté bien bien esponjadito pero si ustedes tienen su batidora batidora manual o si tienen una batidora mucho más grande que la mía pues estará en menos tiempo yo lo bato por 15 minutos le voy a poner las varillas estas de globo y la voy a poner a batir yo le pongo un trapo por encima de mi batidora para que no se rigue por todas partes pero como ustedes lo quieran hacer está perfecto así que la voy a batir a velocidad alta por 15 minutos mientras nuestra mezcla se bate yo voy a incorporar aquí tengo la harina y le voy a agregar el polvo de hornear la voy a revolver muy bien y la voy a pasar por un colador lo pueden hacer hasta dos veces pasarla por el colador dos veces pero pues con una es suficiente si no tienen más tiempo yo lo hago dos veces para que quede un pastel bien bien esponjadito y absorba perfectamente la leche ya que pasaron los 15 minutos voy a parar mi batidora le voy a agregar la harina y vamos a seguir mezclando le agrego la mitad de la harina y solamente voy a mezclar hasta que se revuelva y le voy a agregar la vainilla de ahí le voy a estar agregando el resto de la harina de a poco y la voy a dejar batir solamente hasta que esté mezclada completamente le voy a dar una vuelta para que no quede harina sin batir en las paredes y vamos a volver a batir ya cuando no se vea nada de harina en las paredes ni por encima de de mi tazón la voy a apagar voy a raspar la parte de abajo y los bordos una vez más para asegurarme que no haya quedado harina en la parte de abajo sin mezclar una vez hecho esto la voy a prender nuevamente y le voy a subir por un medio minuto y listo mi mezcla ya está como ven tiene muchas burbujitas y eso es lo que queremos para que nuestro pan para el pastel tres leches pues nos quede perfecto vamos a quitar las aspas o el batidor como ustedes lo llamen para esto yo ya tengo mi horno precalentando a 350 grados Fahrenheit y vamos a llevar nuestra mezcla a los moldes en esta ocasión estaré usando moldes de 10 pulgadas por 2 de alto y los tengo ya previamente engrasados con un desmoldante casero si quieres ver como es el desmoldante casero te voy a dejar en la cajita de descripción el link a este video y también en un comentario fijo vamos a agregar nuestra mezcla yo le agrego más o menos al tanteo mitad y mitad y a veces también pues la podemos pesar para que nos queden exactos pero la mayoría de veces solamente lo hago al tanteo trato de poner la mezcla más o menos exacta y listo aquí está ya la mezcla en los dos moldes la voy a llevar al horno precalentado como ya les había mencionado a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 25 a 30 minutos ya están nuestros panes miren ya salieron vamos a sacarlos para que se enfríen como puedes ver aquí están mis panes y están separados de la orilla yo no les he hecho nada ni siquiera los he tocado pero aquí están para que vean cómo se despegan súper fáciles con ese desmoldante les voy a dar la vuelta lo voy a voltear solamente para que ustedes vean cómo es que facilito se desmoldan ahí está vean nada más cómo muy fácil se desmoldan están recién salidos del horno y vean nada nada que se pegaron